Hay una buena y una mala en Chivas. La mala es que el Tiva Sepúlveda no se ha recuperado. Le quedan todavía algunos días. La buena es que Raúl Martínez ya está. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería Fernando Gago de considerar a Raúl Martínez? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues, como les decía, hay una buena y una mala en el equipo tapatío. Está de regreso Raúl Martínez, pero por alguna razón, este central no es de la confianza de Fernando Gago. Aunque para como han dado Leo Sepúlveda, yo creo que habría que darle la chanza, ¿no? Esa oportunidad, al menos, de poderse mostrar. Y digo esto porque recordarán, cuando él estuvo bueno y sano, ni lo usaban. Tan no es considerado por Gago que lo terminó metiendo de cambio en el duelo contra Forge. Y fue justo en este enfrentamiento, en la vuelta, aquí en Guadalajara, donde se termina por tronar. Pero bueno, es muy joven, ya salió de la lesión y, pues, si lo quiere Fernando Gago, lo podría llevar a la eliminatoria contra el América. En el caso del Tiba Sepúlveda, de hecho, el otro día me tocó observarlo ahí afuera de Verde Valle, ya se le ve bien. Habrá que recordar que él se fractura el pómulo en un choque que tuvo con Mateo Chávez ante Toluca. Ya se le ve bien. Pero me decían que hay que esperar la consolidación de la lesión. Esto es importante. Él tuvo una fractura y esta fractura en el pómulo lo expone bastante al jugar al fútbol. Por la zona donde es, porque es una zona en la que no te puedes proteger con la mano, con el brazo. O sea, pues, es la cara literal. Y un golpe pudiera hacerlo recaer. Entonces, debido a esta situación, han buscado la manera de esperar esa consolidación. Y una vez que se dé, una vez que esté listo esa parte, él va a volver. Me decían más o menos dos semanas. Entonces, es probable, ojo, es probable, que pudiera reaparecer ante rayados de Monterrey. Así es que veremos lo que sucede con estos dos jugadores. Pero me parece que al menos lo de Raúl Martínez es una buena noticia. porque te da la posibilidad, te otorga esa posibilidad de que este jugador se convierta en una alternativa más en la saga central que de por sí ya están reducidas en el equipo de las chivas. Y bueno, llega el momento de la verdad. Hoy me parece que Fernando Gago está sentado en un barril de pólvora con dos clásicos por delante y donde habría que ver para qué le da y hasta dónde le alcanza al técnico del Guadalajara. Está claro que los resultados no lo han acompañado ni el funcionamiento ni muchas cosas. En realidad, ha quedado de ver el equipo de chivas. Y haber perdido el primer clásico y tener los otros dos de forma consecutiva, pues se convierten en eso. En un artefacto que está a punto de detonar y que depende de ti. Si lo desactivas, o si dejas que explote. Básicamente. Hoy está la confianza depositada en el argentino. Está claro. Pero no sé si después de otros dos clásicos con resultados adversos esto pueda continuar. Así es que va a ser una semana muy importante para Fernando Gago, para su gente y para el equipo de chivas. Porque se va a marcar el futuro del equipo en CONCACAF e incluso qué tan complicado se puede poner el camino en la liga. Está claro, con CONCACAF es eliminación directa. En la liga podrían salir de la zona de play-in, lo cual ya podría ser hasta ridículo para el equipo tapatío. Y hay otra situación que extraña que yo creo que le costó mucho y es el por qué ya el Padilla está cepillado, ¿no? De repente ya no hemos visto a este jugador. Nos hemos olvidado de él después de aquella expulsión contra Mazatlán y como que Fernando Gago le perdió la fe. Porque digo, de por sí no estaba en sus favoritos porque prácticamente no lo utilizaba y cuando lo utilizó se hizo expulsar. Entonces pues ha quedado muy apartado y relegado ya él. Digo, al final la carrera del novato también es así, con altas y bajas hasta que va encontrando su forma y su nivel para ya convertirse en un jugador más importante. Ojalá que rápido pueda superar este trago amargo que pueda retomar porque cuando ya él anda bien se convierte en un jugador importante para Chivas y lo demostró el torneo pasado de la mano de Velko Paunovic. Ya para concluir simplemente mencionar y recordarles que la América contra Chivas la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Liga Campeones se disputa este miércoles. El partido será a las ocho y media de la noche tiempo del centro de México a través de la pantalla de Fox Sports. Para Estados Unidos y Canadá el partido será nueve y media tiempo del este seis y media de la tarde tiempo del Pacífico y lo van a poder ver por la pantalla o las plataformas de Televisa. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.